Bueno y el informe de prácticas de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos revela deficiencias en la defensa de la vida y el repunte de la corrupción e inseguridad en Centroamérica. El informe de prácticas de derechos humanos publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos evalúa el impacto de la defensa de los derechos humanos en el mundo y destaca las realidades del contexto centroamericano. El informe evidencia constantes intimidaciones en Guatemala a miembros del sistema judicial a raíz de los ataques a la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad CICIC a jueces, fiscales y a medios de comunicación y periodistas. El informe advierte a Guatemala sobre las debilidades en el aumento de feminicidios, el repunte de la violencia policial, un elevado índice de trabajo infantil y persecuciones y amenazas contra activistas civiles y sindicalistas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos también advierte que se evidencian problemas de seguridad y control en el sistema penitenciario que lo hace vulnerable a fugas y enfrentamientos entre pandilleros y también repudia la impunidad en las fuerzas policiales. Sobre Honduras, el gobierno de ese país usa el informe sobre derechos humanos para destacar que el gobierno de los Estados Unidos reconoce que las elecciones presidenciales del 2017 en la que salió reelecto Juan Orlando Hernández fueron libres, aunque el informe también indica que el clima postelectoral revela que las autoridades civiles no mantuvieron el control efectivo sobre la seguridad, registrándose muertes y detenciones arbitrarias, torturas, amenazas y ataques a la libertad de expresión. El informe anual del 2017 del Departamento de Estado norteamericano sobre prácticas de derechos humanos en el mundo incluyó torturas y otros tratos o castigos crueles e inhumanos o degradantes a personas percibidas como opositores políticos en su apartado sobre los problemas más importantes detectados en ese campo, reseñando a Cuba y a Venezuela como los más afectados del área. ¡Gracias!